Hace ya 18 años que se emitió el final de Friends, lo que se cree que es el mejor final televisivo de la historia. Había muchas expectativas tras más de 10 años de una serie con millones de seguidores a lo largo del mundo, pero no defraudó a nadie. Aquí te contamos 7 curiosidades del final de Friends. 1. Los actores no paraban de llorar en el episodio final y tuvieron que hacer múltiples cortes para retocar el maquillaje. Connie Cox no pudo grabar mucho de los diálogos del último capítulo, estaba tan emocionada que no podía parar de llorar. 2. En la última temporada los protagonistas cobraban un millón de dólares por episodio, a diferencia de los 20 mil que cobraban al principio. 3. Friends iba a tener 9 temporadas. Los actores estaban mentalizados, hasta el último momento no se supo que iba a haber una décima temporada, esta fue la más corta por las exigencias de los actores, ya que tenían otros proyectos, sobretudo Jennifer Aniston, quien fue la actriz que más éxito tuvo después de la serie. 4. Los productores tenían claro que pasase lo que pasase en el final de la serie, Ross y Rachel estarían juntos. 5. El espacio publicitario durante la transmisión del episodio final tenía un coste de entre 1 y 2 millones de dólares, durando solo 30 segundos. 6. La canción que suena cuando Rachel está en el aeropuerto, junto de volar a París, es Yellow Let's Better de Pearl Jam. La banda suele utilizarla como cierre de sus conciertos, esta fue la primera vez que permitieron usar una de sus canciones para un programa de televisión. 7. La escena final de Friends es la puerta del apartamento de Monica con su mítica mirilla amarilla. Este objeto era originalmente un espejo, pero un miembro del equipo lo rompió y el diseñador del set, Greta Grande, decidió ponerla en la puerta. ¡Todo un acierto!